Bien, piqueteo hoy de docentes que forman parte del programa Panamá Bilingüe. ¿Por qué toman esta decisión? Está con nosotros el profesor Diógenes Sánchez de ASOPROF. Bienvenido a Nexo Noticias, gracias por acompañarnos. ¿Qué ha ocurrido que lleva hoy estos docentes a realizar este piqueteo? Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Sí, bueno, creo que la protesta del día de hoy es una protesta legítima y virtud de que son docentes, que es el mismo de Yavue de todos los años, que no han cobrado todavía. Estamos hablando de un grupo significativo de docentes, son alrededor de 1.600 docentes que fueron contratados para el programa Panamá Bilingüe, donde ellos reciben una contratación validada solamente por tres meses. Cada tres meses tienen que renovar contrato, que es una manera de chantajear al docente que tienes que portarte bien porque si no el contrato te lo rescindo y sencillamente el Estado puede prescindir del trabajo de la persona. Sin embargo, los compañeros han tomado la decisión valiente de irse a piquetear hoy porque ya muchos de ellos ya están desesperados, desesperados porque muchos tienen hijos, no pueden comprarle los alimentos a sus hijos, tienen que estar pidiéndole prestado a agiotistas, a personas que son los que le sacan provecho por los intereses que le cobran de estos préstamos, de estos agiotistas, compañeros que tienen casas que las están pagando y están confiando que iban a cobrar y sencillamente muchos no han cobrado. Eso es lo que ha obligado que estos compañeros del día de hoy hayan tomado la determinación de ir a protestar, una protesta simbólica, vienen compañeros inclusive del interior que pertenecen a este programa para exigir el cumplimiento de estos pagos, que es un derecho humano fundamental, el derecho al salario. No entendemos cómo todavía el Ministerio de Educación no ha buscado el mecanismo de evitar de que toda esta tragedia que vivían los docentes al principio del año escolar se repita año tras año. Le hemos hecho una cantidad de sugerencias al Ministerio de Educación, sin embargo ha caído en oídos sordos y no entendemos por qué los docentes siempre tienen que vivir este calvario de estar peleando su salario. ¿Desde cuándo no cobran con este sistema de renovar el contrato cada tres meses? Es decir, durante todo este año no han cobrado y ¿cómo se vive sin cobrar prácticamente seis meses? Bueno, mire, no han cobrado durante todo lo que va del año. Ellos le han pagado alguna parte. Para evitar que haya protestas, le pagaron solamente el 50% a algunos, algunos le pagaron hasta el 60%, pero no le han cancelado la totalidad de los salarios. Y ya muchos de estos compañeros inclusive debían más de lo que debían de la totalidad de su salario. Esto lo que ha provocado es que haya mucha indignación por parte de los compañeros docentes que sienten que son burlados, que sienten que inclusive son amenazados y son intimidados por algunos coordinadores del programa de Panamá Bilingüe que lo han intimidado diciéndole que si ellos salen a protestar o van a piquetear hoy a Cárdenas, no le van a renovar el contrato. Y esto me parece realmente un chantaje, me parece realmente una extorsión por parte de estos coordinadores y supervisores de estos programas que por pelear un derecho legítico, que es el derecho al salario, traten de decirle que los van a votar del sistema educativo. Quisiera saber cómo Meduca puede justificar no haberle pagado a estos docentes. ¿Qué es lo que dicen? Porque hoy estamos planteándonos enviar 10 docentes a Jordania para portar en una situación compleja del Medio Oriente, pero aquí mismo en Panamá tenemos gente que se la ve a gatas para comer para su subsistencia diaria. Bueno, mire, es una gran paradoja que se pretenda enviar docentes a Jordania cuando todavía aquí internamente tenemos graves problemas de infraestructura. Aquí tenemos compañeros que no han cobrado sus quincenas, compañeros que están pidiendo dinero prestado. Mire, no hay nada más indignante que estar pidiendo dinero, pelándose la cara, pidiendo dinero prestado, cuando el Estado tiene una deuda pendiente con ellos y la verdad esto molesta. ¿Pero qué responde? ¿Qué dice? Mire, las autoridades lo que están diciendo es que están pagando, pero eso no es cierto. Ayer los compañeros, inclusive en la conferencia de prensa que realizamos en el local de Azoprof, decían, eso no es cierto, no nos han pagado y por eso es que hoy están piqueteando, van a piquetear en el transcurso de la mañana en Cárdenas precisamente para desmentir lo que están diciendo las autoridades y tratando de engañar a la opinión pública diciendo que han cumplido con los pagos cuando eso no es cierto. Cuando nosotros sabemos que el propio Meduca nos ha dicho a nosotros que están pidiendo traslado de partida y que están pidiendo créditos adicionales para hacerle frente a estos pagos. ¿Tendrá que ver esto con este sistema de contrato por tres meses que se atrasa, tal vez que no entra tiempo o es por falta de recursos? Falta de recursos, o sea, el presidente, este es supuestamente su programa insignia, que es el Panamá Bilingüe, y él mismo no le da importancia a este programa. Es más, la jornada extendida que también la promocionó muchos colegios todavía no han podido entrar a la jornada extendida porque no cuentan con los recursos, porque no le han garantizado la alimentación a los estudiantes y el único colegio que está funcionando en jornada extendida aquí en Panamá es la Pedro J. Sousa, pero la alimentación se la tiene una empresa privada. Entonces, estas son las incongruencias que nosotros vemos de que no hay una coherencia en el discurso del presidente entre lo que predica y lo que realmente ocurre en la realidad. No hay esa concordancia entre las palabras del presidente y lo que vi en los centros escolares. La verdad es muy diferente. Hay colegios que en este momento, como el Colegio José Daniel Crespo en la provincia de Herrera, el Colegio José Olores Carrizo, que también están en paro y están reclamando. Inclusive hemos hecho los esfuerzos por tratar de que la ministra atienda, por ejemplo, a los dirigentes del Colegio José Daniel Crespo, y todavía por los esfuerzos que hemos hecho, no ha sido posible que los atiendan. Entonces, pareciera que hay una indolencia por parte de las autoridades, hay una indiferencia por parte de las autoridades que no atienden los problemas, sencillamente tratan de dilatar las soluciones y los compañeros realmente quieren respuestas concretas, porque en el caso de la institución en el Crespo, tienen un gimnasio que tiene cuatro años de estar clausurado, donde los estudiantes no pueden dar educación física, y el Meduca se comprometió a hacer las reparaciones correspondientes y todavía la fecha no ha cumplido. Entonces, ¿cómo no quiere que los docentes estén protestando? ¿Cómo no quiere que los padres de familia estén protestando si ellos no cumplen realmente con la mejora de los centros escolares que tanta calidad de la educación, que es un estribillo que carga la ministra, de hablar de calidad de la educación cuando eso no se traduce en respuesta concreta para los centros escolares? Para entender solo un poco más esto que está ocurriendo con estos docentes de Panamá Bilingüe, uno de los programas insignia, ¿cuál es el perfil de este docente que se contrata como administrativo? ¿Es que tiene otro frente, es decir, obtiene dinero por parte de otro trabajo, lo hace a medio tiempo? Porque es que es difícil comprender cómo una persona puede subsistir sin cobrar durante seis meses, o son personas que únicamente dependen de Panamá Bilingüe. La mayoría de ellos dependen solamente del salario. Ellos los contratan como administrativos, pero el trabajo que realizan es docente, igual que los que estamos en el sistema regular. Pero una manera de darle este tipo de contrato como administrativo significa que les pagan menos que los docentes regulares. No tienen derechos aviáticos para aquellos docentes que trabajan en áreas difíciles de acceso, no tienen una cobertura médica como lo tenemos los docentes, y pareciera que son docentes, pero de quinta categoría, porque no le dan el tratamiento que está en el sistema regular. ¿Más o menos cuánto devenga un docente en Panamá Bilingüe? Un docente que tenga el profesorado y la licenciatura en Panamá Bilingüe cobra 1.100 dólares, que está por debajo del salario que tenemos los docentes regulares, y lo que estamos pidiendo es que realmente se cumpla con la regularización de estos programas, y que se les pague de manera oportuna, porque tú me puedes pagar y dices, no, ese es un ahorro. Oiga, ¿cómo yo voy a ahorrar con cinco o seis meses que tengo sin cobrar? Eso no es un ahorro. Eso realmente es humillante y es condenarme a mí a la miseria, cuando lo que realmente lo que debe hacerse es pagarle de manera oportuna y con salería a estos docentes que trabajan en estos programas. Profesor, entonces, piquete hoy a las ocho de la mañana, ¿alguna otra acción a tomar para que el meduca voltee la mirada? Ellos están esperando que la ministra de Atención pueda atenderlos el día de hoy, porque hasta ahora la ministra no los ha atendido, y ellos exponerle las situaciones que ellos tienen, porque creo que o la ministra dice mentira o realmente la están engañando a ella. Pero hoy los cooperados quieren expresar la cantidad de problemas que tienen los cooperados de Panamá y Lengüez, y una vez ellos se reúnan con la ministra, ellos van a tomar decisiones dependiendo de las respuestas que puedan encontrar hoy en el Ministerio de Educación. Profesor Diógenes Sánchez, agradecemos su presencia aquí siempre en Next Noticias para exponer esos problemas que aquejan a los docentes, a la educación misma panameña en torno a estos casos que resultan increíbles a la fecha. Gracias por estar con nosotros. Gracias.